Y ahí está, Catalina, firmando a Graves. Estoy manejando. Está manejando. Uy, ¿para qué sirve? Ahí está Catalina, a ver si está por agua. ¡Sí! ¡Párate, sí! ¡Párate, sí! ¡Párate, sí! ¡Párate, sí! ¡Ah! Sí, la tercera también juega, ¿eh? No, déjame que haga tu segunda. No, déjame que haga tu segunda. No, déjame que haga tu segunda. ¡Ay, boludo! No me tiré ni clobio y todo. ¡Es un picho, boludo! Bueno, nos estamos haciendo acá de esta fielba, ¿eh? No. Nos vamos de ruina de Quilmes. Nos estamos haciendo de ruina de Quilmes, y nos estamos haciendo de acaparate. Nos estamos haciendo de ruina de Quilmes, y nos estamos haciendo de acaparate. Acaparate. Ah, no pesaje, ¿verdad? Ahí tengo menos. Bueno, entonces... Que voy colgada... Cuando nadie salta, en el momento en que daba... un poco tiramos de ruina de aca, a menos de un trato de limites... ¡Uy! ¡Un perón! ¡Ah! ¡Un perón apunto! ¡No! ¡Trancí! ¡Se acelaron! ¡Un perón apunto! ¡Es un perón apunto! ¡Está bien lo que viste en Nacuac, ¡Suscríbete! ¡Se acelaron! ¡Si acelaron! ¡Esto! ¡Esto! Hay algo para decir... ¡eh! ¡Esto! Hay algo para decir... ¡Esto! ¡Esto! el la 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 la